luego el bloque 2 sería el seguir el desarrollo embrionario en estos momentos en los colegios claro, han visto ya todo lo que va a venir y hay una emoción tremenda entonces, el consejo está avisado Manolo, que van a venir unos huevos ¿cómo que unos huevos? que sí, unos huevos de peces ay, no me digas, pues sí pues mira, tú cuando venga la caja me llamas y tal, todos los críos a la consejería a buscarlos los consejos están implicadísimos en el proyecto les encanta, hay algunos que han tenido que coger los huevos, hay urgencias he hablado con ellos, ha sido realmente se crea un clima en los coles como muy chulo muy deviene algo grande y bueno, pues como decía los huevos los ponemos viernes, los enviamos lunes y llegan sábado perdón, llegan martes los martes a partir de las 10 de la mañana llega Nacex llega a toda la península ibérica y hay algunos sitios que tienen una buena infraestructura que pueden llegar a Xochimediano en todos lo que solemos es preguntarlo antes si alguien tiene interés de empezar antes de las 10 entonces, bueno cuando llegan los huevos ya se manejan fenomenal o sea, ya saben lo que es la placa de Petri lo que son las pipetas como cogerlas como no sé cuántos y bueno, y los profesores ya están enseñados ¿cómo se forman los profesores? bueno, pues los que no han hecho el proyecto antes les he enviado en los coles donde no se ha hecho el proyecto les he enviado semanas antes un lote de huevos para que practiquen y esto no les pille de nuevas porque si te pilla de nuevas pues es agobiante luego, el cole que quiera repetir el proyecto que capiten un montón en casi el 80% de los coles pues al año siguiente pues si quieren ese proyecto ese envío de prueba lo pueden hacer pero eso ya corre de su cuenta cuando pagan ellos ¿vale? es recomendable hacerlo así cuando son nuevos profesores los implicados ¿vale? porque bueno, pues los antiguos bueno si ya no están implicados en el proyecto pues les ayudan de aquella manera ¿vale? entonces, bueno pues yo siempre recomiendo que esta práctica es como se forman es como se forman los profesores y todo el mundo aprende a mí yo todavía no me he encontrado con nadie que quiera hacer el proyecto que no haya aprendido así aprenden en el mundo entonces bueno pues como os digo ya se manejan con mucha cultura esto es un colegio muy bonito se llama Oropieta que está en Zarauts que es un pueblito que hay así en la costa de Vizcaya muy bonito y este es un colegio buenísimo y hacen unos proyectos muy chulos y entonces les llegaron a hacer me contaba la profesora que vinieron a hacer un proyecto de reciclaje de basuras o algo así una empresa de gente que iba allí y les enseñaba a los niños pues cosas también tenía algo de ciencia o era un proyecto de ciencia pero aplicado digamos a cómo se descompone la basura y tal y entonces se quedaron bastante impresionados de cómo se desenvolvían los alumnos con el material científico con tal y les dicen ¿qué han hecho? y las profesoras muy orgullosas sí porque trabajamos con un proyecto que se llama Daniel y claro yo súper orgullosa como si fueran mis hijos mira qué bien qué bien han quedado y entonces bueno pues sí realmente o sea hablan de pipetas y de placas de Petri de cosas de estas como si fueran bueno pues el móvil el tenedor la cuchara o sea cosas a las que están muy acostumbrados y esto es muy bonito y la actividad consiste en ir siguiendo el desarrollo de los huevos y entonces los vídeos te acompañan y te dicen qué es lo que está pasando ¿no? qué es lo que está pasando qué órganos estás viendo cómo se parecen estos órganos a los tuyos en qué se diferencian estos son fotos entonces ellos pues pueden hacer pues fotos pueden hacer dibujos realicen unos dibujos preciosos con lo cual esto es una fuente de inspiración artística maravillosa y bueno y luego esto te posibilita trabajar un montón de cosas ¿por qué? esto es un animal que como hemos visto tiene un 70% de homología genética con nosotros todos los órganos que tenemos están en un huevito diminuto que estás viendo en el microscopio y los puedes identificar no puedes identificar perfectamente todos pero hay algunos muy grandes muy evidentes ¿vale? entonces si tú quieres trabajar el sistema circulatorio aquí lo vas a ver a ver a ver en tus ojos no vas a ver un libro vas a ver y además el sistema circulatorio es especialmente chulo ¿no? esto es el corazón del pez cebra latiendo los peces bueno esto es un vídeo del Instituto Bio Cantauri que está en Santurce bueno la mayoría son centros del País Vasco ahí hay muchísimos que hacen el proyecto ¿vale? pues está traducido a los que era y bueno y bueno y entonces muchos lo cuelgan ya en el instituto ¿no? que tienen Instagram lo cuelgan en su Instagram bueno este es el del cole pero también lo cuelgan alumnos ¿no? cosas que ven en clase entonces llegar al Instagram de un adolescente es un triunfo muy importante ¿no? porque es como su santuario ¿no? ahí cuelgo fotos de lo guapo que soy de lo guapa que soy y yo que sé entonces y lo comparto con mis colegas y yo que sé entonces eso también me da mucha alegría a veces me etiquetan y en fin mola ¿no? la cosa es que esto vuelvo a poner el vídeo es el corazón del pez y el corazón del pez tiene dos cámaras y entonces tú ahora lo veis latiendo rápido pero el nuestro tiene cuatro cámaras es un tenemos un doble sistema circulatorio y ellos lo tienen sencillo ¿vale? de la aurícula pasa al ventrículo del ventrículo pasa a las branquias y luego se reparte por todo el animal de eso es más sencillo de entender el proceso y luego si lo pones en un en un microscopio de los grandes ¿vale? con más aumentos esto está puesto en un estereomicroscopio ahora veremos la diferencia pues puedes ver los glóbulos rojos yendo dentro de los vasos o sea que realmente te da una capacidad de trabajar todo tipo de órganos y sistemas estés dando los de los animales los de los humanos o los de lo que sé o los de los humanos o los de los humanos